El Quijote, un libro escrito esta mañana. Todo libro habla de otros libros, pero hace más de cuatro siglos que los grandes libros hablan de El Quijote. ¿Qué se puede decir que no haya dicho ya Jaroslav Jacek, Stern, Shandy, Jung, Francisco Rico, Milan Kundera, Samuel Beckett, Friends o Sinfield? Todavía un poquito más, porque nunca va a ser colmada la deuda que la literatura, sobre todo la actual, ha contraído conservantes. Para el gran Francisco Rico, la interpretación que se ha sobrepuesto a todas las demás es la que nos ha legado el romanticismo alemán, la de una confrontación perenne entre realismo o hiperrealismo e idealismo. Puesto que muy poca gente se interesó por El Quijote en España, alemanes e ingleses se encargaron de darle el sesgo que ha prevalecido una nota devastadora. Rico encontró en los archivos conservados de la época de la primera edición entre 1604 y su edición reconocida por la Academia en 1780. La de 1604 no fue una edición como lo entendemos ahora, claro. Unas veinte alusiones al Quijote. En Inglaterra se dieron por la misma época unas dos mil. Carvenio es una imitación de Shakespeare del libro más leído del momento cuatro o cinco años después. Dice Rico, un sesgo romántico del que no se libra a nadie. Hay que añadir, puesto que Goethe tenía la sana intención de finiquitar al romanticismo con las desventuras del joven Weather. Y a nadie se le escapa el efecto que produjo su libro. Las consecuencias de entender que el autor nos habla directamente a nosotros para confirmar lo que pensamos y sentimos suelen ser nefastas. En El Quijote, la ironía intertextual y la metanarración están presentes desde las primeras páginas. Así que no es descabellado pensar que Cervantes quisiera trascender. Por otra parte, el humor siempre es trascendente, aunque en España lo vituperemos continuamente. Alonso, para explicarle a Sancho lo que es el poder, alude a los grandes hombres y sus letras. Cayó Julio César, Octavio, Alejandro Magno. A nadie puede escapársele que ninguno de estos grandes hombres hizo nada por la humanidad, salvo modificar el calendario para perdurar, mantener a grandes poetas como Publio Virgilio a sueldo para deificarse o cortar nudos gordianos. La ironía implícita que se supone considerar a César un hombre de letras tiene su miga. En los comentarios a la guerra de las Galias, habla de sí mismo en tercera persona, manipulando bestialmente al lector para obtener una sensación de objetividad inexistente. Algo así hace Tobías Wolfe en Aquí empieza nuestra historia, cuando el pedante George habla de sí mismo en tercera persona, mientras mira el vaso de vino como si no le importase su propio discurso. Cervantes no esconde que el tratamiento del ego va a ser uno de los temas recurrentes del libro, aunque es cierto lo que dice Rico, que es un libro de contexto social y humorístico en el que Cervantes habla de su gente, sus amigos y enemigos, su época. El Quijote trae cosas nuevas que van a transformar la narrativa en los siglos siguientes y, con ella, la psicología, el tratamiento de los personajes, la visión del pueblo llano de las relaciones de poder y clase, etc. No creo que ninguna obra esté escrita sin pretensiones trascendentes. En el Quijote esto se pone de manifiesto muy pronto y que se hayan escrito con un gran sentido del humor y desenfado no implica necesariamente que Cervantes no estuviera pensando trascender de alguna manera. No podemos saberlo, pero sí podemos creer que el ego de Cervantes era como el de cualquiera de nosotros, tamizado por su humor. Y tenía en mente algo más que divertir, que ya es mucho, a sus amigos. Kafka también leía sus obras ante sus amigos y todos lloraban de la risa. Pero en todos sus escritos, y en las cartas especialmente, intuimos una meditada y trascendente venganza contra la realidad que disfraza o vela su auténtico potencial mágico, ya sea desde la familia, la oficina, o la negación de probabilidades existenciales. Hasta ciertas ideas de Cervantes pueden relacionarse con la relatividad especial y general e instemianas en la segunda parte del libro. Hay hasta interpretaciones cabalísticas del libro, de las que Francisco Rico se reía mucho. Veremos a dónde conduce, si conduce a esa cueva de Montesinos en la que el Hidalgo arrolla al continuo espacio-tiempo y se nos presenta como un viajero de tres días en el tiempo. Para mí han sido tres días y no una hora el tiempo pasado. A ver cómo explicamos eso. Cundera sostiene que Cervantes no se toma en serio la autoría del libro. Para él, la frase de Miguel de Cervantes, quería poner en aborrecimiento de los hombres las fingidas y disparatadas historias de los libros de caballería, no es reveladora. Para nosotros tampoco. Podemos leernos el libro como si efectivamente fuese una acerva crítica del mundo oxidado de la poesía épica. Pero si el mismo Cervantes está atribuyendo la autoría del libro al moro Sidi Hamete Bengeli, ¿no hay motivos para pensar que simplemente se está protegiendo de censuras y posibles represalias? ¿No parece que esté dando al lector y el buen y el mal lector está repartido igualmente entre clases sociales, gente con poder y sin poder? La carnaza apropiada. Ese humor malentendido por poco trascendente para introducir unos cambios sustanciales que no sólo afectan a la literatura, sino a la vida, que contempla jocosa el arte y lo imita. Como diría Oscar White, si esto es así, no sólo trasciende a la abrumadora modernidad literaria del libro, trasciende su aspecto sociopolítico que dibuja una España alejadísima del renacimiento en pleno siglo XVII. La tradición literaria heredada por Cervantes es la de la poesía épica, el canto mitologizante, heroico, fantástico, el mundo bizarro de la Iliada, la Eneida, esta menos bizarra, y la Odisea, las cosmogonías y consejas del pastor Hesiodo en su teogonía, las gestas del viajero humilde en los libros de la historia de Herodoto, las narraciones escatológicas de Lucio Apuleyo, las sátiras de Marcial y Juvenal, los versos de Horacio y Cátulo, los diálogos de difuntos de Luciano, de Samosata. Y Cervantes, centrándose en su momento histórico, ve una cosa, ¿qué es? Lo mismo que Kafka recupera en su momento histórico y utiliza tres siglos después. Ve que la realidad es tanto o más fantástica que la ficción. Ve que es una parcela inagotable de materiales narrativos y se pueden trabajar de mil maneras para quebrarse a esa realidad, iluminándola y convertirla en otra cosa. Milan Kundera se admira de que en la segunda parte los personajes que se encuentran, Alonso Quijano y Sancho Panza, reconozcan en El caballero de la triste figura al protagonista del libro que han leído. Mientras Alonso corrige las impresiones que tienen sobre él, sus detractores o admiradores, estamos en el siglo XVI y Alonso Quijano articula. Entended que los moros como Benígelis son todos embelecadores, falsarios, quimeristas. El escritor es un mentiroso consumados sin ese arte para tratar la ficción o deformar la realidad. No convencerá a nadie. La pericia de la verosimilitud literaria es privilegio de pocas y pocos. Y la treteta narrativa de Cervantes es de un ingenio de Endriago. El juego de espejos en el que las personalidades ficticias del libro se miran y reconocen a sí mismas enfrentadas a su doppelgangers podría ponerse en la boca de Carl Gustav Jung en pleno siglo XX. Este es lo que dice Jung de la personalidad disociada o sombra. Todo lo que existe en el complejo del yo tiene su opuesto espectacular en lo inconsciente. Un yo controlador constelará desorden en lo inconsciente. La psique no es una entidad perfecta ni homogénea. Trabaja para crear una sensación de totalidad u homogeneidad. Y el resultado es una personalidad secundaria disociada que llamamos sombra. Todos poseemos el complejo sombra y nunca es eliminado ni asimilado por el yo, aunque existe el imperativo ético de administrar su existencia. La única forma es utilizando la creatividad. Es complicado no escuchar en estos ecos del juego de espejos cervantino, al menos desde mi también perturbada visión. Philip Roth trata su peculiar sombra en Operación Skylook y Anatomía de Zuckerman. Gustav Mejering construye la obra mejor acabada y ambigua de la literatura gótica de la sombra en Golem. Lovecraft es algo menos útil, pero efectivo en el extraño caso de Charles Dexter Ward. Los ejemplos en los siglos XVIII, XIX y XX son incontables en cuanto a la psicología moderna, no basada exclusivamente en el complejo nuclear sexual de Freud. Es también muy difícil no ver a Sancho Panza y a Alonso Quijano como a los complejos autónomos yunguianos disputándose la psique. Todos tenemos ese anhelo liberador. Y esa luz poderosa que nos ayuda a cambiar el mundo. O no, de las sensaciones descabelladas del Hidalgo, me quedo con la liberación de los galeotes y el sufrimiento posterior que les causa Guinness en Pasamonte como recompensa a su liberación. Probablemente es la única vez en la historia de hermandad que se encarcela a un culpable real y se topan con un idealista que lo libera. Todos tenemos la necesidad de atarnos al suelo como Sancho, sobre todo cuando hemos conseguido la ínsula barataria. Pero ese juego de espejos se perpetua desde que El Quijote y se proyecta en nuestra actualidad en la telecomienda escrita por el gran Larry David en Seinfeld. Los nuevos amigos de Elany Bernice son duple gangers de los viejos y todos se encuentran en un momento glorioso y tenso en el que Elany debe decidir si se queda con los buenos o con los malos. Es decir, se decide rápido. Después los buenos la rechazan a ella también. Uno debe tener sus duple gangers adecuados en la serie Friends. El personaje Ross discute con un personaje idéntico en el físicamente llamado Bruce que tiene los mismos evidentes efectos, defectos que él. ¿Habéis visto que... qué pedante? ¿Oís lo que ese tío tarda en pronunciar una frase? Tarda como... En fin... No sé... Se podría decir que es como si fuera... Buf... Ajá... Una eternidad... El mismo Milan Kundera en La Inmortalidad hace uso del juego de los espejos unas páginas después de haber alabado el juego del espejo de Cervantes El profesor Avenarius y él discuten sobre los personajes de su próximo libro aún sin titular que es el que el lector tiene en las manos Un balneario En un balneario todo el interés de Kundera se cuenta se centra en los detalles del encuentro de Avenarius con Laura Interés que Avenarius condena por frívolo y trivial para un escritor Avenarius se ríe del arte de Kundera como Alonso Quijano se ríe de Cervantes La sublevación del personaje es otro acierto sublime La cuestión es que Laura es uno de los personajes clave de la inmortalidad Como digo la incidencia del Quijote en la literatura moderna es inefable ¿Quién no ve un compendio de caballero y escudero en el ambiguo tonto listo soldado Zephyg en la maravillosa novela de Jaroslav Hasek? Pero volvemos al tema de la autoría de El Quijote Si nada es seguro ni la identidad ni las personas ni la de las cosas yelmos por vacias gigantes por molinos ¿Nos fiamos del amor? Todos sabemos de quien está enamorado Alonso de una persona a la que no ha visto que no conoce ni física ni intelectualmente que básicamente se ha inventado ¿Cómo se demuestra el amor y además el amor a una entidad femenina fantasma? Pues como lo hace Alonso hace cabriolas piruetas se desnuda delante de Sancho que es forzado a ver su pene pequeño y virginal y huye cabalgando en el en el en el rucio de unas páginas antológicas ¿Nos fiamos entonces del pundonor del caballero de su bizarría aún dentro de la locura que le supone? El único duelo que gana Alonso es a un tal caballero negro en realidad el bachiller Sansón Carrasco que ni siquiera está pendiente del duelo cuando Alonso acomete Si los duelos de Orlando quebran quebraban espinas dorsales y se prolongaban por días los del caballero de la triste figura y los leones duran unos segundos normalmente con derrota Quizás si nos podemos quizás si nos podemos fiar de la propia actividad de los espejos los espejos no solo muestran a los dobles de nuestros queridos Panza y Quijano también muestran a una galería ilimitada de personajes que dan razón a su bondad empatía o crueldad aquí es donde Cervantes hace mucho hincapié y lo hace por un motivo Si está loco ¿Por qué le siguen? No recuerdo la fabulosa frase de Obi-Wan Kenobi ¿Por qué me linchan? ¿Algunos siguen a caballero y escudero para protegerles de sus locuras? O eso dicen otros por diversión otros por pura conminsumeración otros por pura conmiseración pero sin duda los personajes burlones crueles vengativos y mediocres Dorotea Micomicona Sansón Carrasco abundan y desconciertan cuando a Sansón Carrasco le preguntan si no es una locura mezclarse con un loco responde hay dos tipos de locura la locura del que no puede elegir está acuerdo que ya no sana y la locura del que elige por un tiempo parecerla la que abandonará cuando le plazca y los cerdos amigos ancho vuelan la locura no se puede abandonar porque es algo consustancial al ser humano es más peligrosa en el que ni siquiera se da cuenta de lo que está haciendo porque cree que a él eso de la demencia no le toca y por puro ego persigue a un pobre loco que le tundió los lomos a azotaninas durante una alucinación en este autoengaño o en ese autoengaño está congrando en ese autoengaño está cargando Cervantes todo el peso de su increíble sátira los caballeros andantes y sus maldanzas los caballeros andantes y sus malandanzas pertenecen ya a otra época pero la estupidez sigue siendo el sino del tiempo de Cervantes y del Flaubert Joyce Doris Lansing el mismo autoengaño vemos entre caballero y escudero recorriendo un prado a oscuras y hablando de aparecidos el miedo el miedo escurece y Sancho se ensucia los pantalones los rodeos eufemísticos para evitar hablar del tema que se trata no son solo un alarde de técnica literaria inédito hasta ahora club y ham on bladimir y estragón en la obra de samuel beckett se comportan igual en su teatro absurdo el tratamiento es de una modernidad que asusta la estupidez de los gobernantes no está descuidada tampoco Sancho lo pone de manifiesto muchas veces con frases como esta acaso es menester la gramática para gobernar una ínsula mi señor bachiller Carrasco por usar el par sustantivo adjetivo tan manido esto es de rabiosa actualidad pero pone el dedo en la llaga más aún cuando gobierna su ínsula antes de llegar ahí las peticiones de alguna contraprestación económica a su amo son divertidísimas y nos recuerdan cada ocasión en la que un obrero tiene que tratar de un aumento de sueldo con su jefe Sancho se está dejando la vida por esos anduriales y lo único que recibe son tundas e injurias Alonso le promete la ínsula pero advierte que ya debería darse por pagado con su compañía al fin y al cabo nunca un caballero andante retribuyó a un escudero que para él gran honor es acompañarlo ahora ocurre un poco igual es un gran honor trabajar para la empresa pero en algún momento curiosos somos se suscita la duda llevo aquí tres años soy puntual no he faltado un solo día cuando se cobra el buen gobierno de la ínsula de Sancho Panza no solo nos demuestra toda la mala puya que pone Cervantes en la clase dirigente no porque Sancho no pueda sino porque siendo uniletrado lo hace mucho mejor que los que gobiernan para sí mismo es otro juego narrativo que todavía no se ha visto o no se había visto representa también las transferencias de carácter entre dos amigos que han trascendido relaciones sociales de clase y familia y se han impregnado el uno al otro igual que Rusio y Rocinante dormían juntos para darse calor en numerosas ocasiones Cervantes muestra a Alonso razonando tan material y pragmáticamente que parece un panza cualquiera no menos ocasiones nos parecen insensateces propias de un loco las referencias al sentido común de Sancho si nos fijamos en las relaciones que mantenían los caballeros andantes de la literatura con su escudería vemos que Cervantes introduce otra variante de la obligación entre señor y vasallo se pasa a la amistad de la amistad a la devoción Sancho no es tonto sabe que probablemente nunca recibirá pago por sus servicios y Cervantes nos plantea las dudas de Sancho en varias ocasiones entre refranes hilarantes pero muy explícitos ¿por qué sigue con él? ¿sólo porque también está loco? ¿o porque es imposible dejar de seguir el ideal como es imposible dejar de seguir lo material? también es difícil no ver una influencia directa de El Quijote en la obra del Tolkien del Tolkien de Tolkien Tolkien Frodo y Sam parecen dos remedios algo burdos de ellos de ellos dos también Henry Filgin Toma del Quijote la cruzada idealista y la amistad entre señor y criado en Tom Jones aunque un libro por lo demás olvidable y demasiado largo tal como lo veía Jane Austen para cervantinos declarados este coloquio pone fin a la reseña de agradecimiento a uno de los libros más grandes de la literatura universal solo ha habido y habrá un Quijote y no es el de Avellaneda yo replicó Sancho ya he dicho a mi amo que me contento con el gobierno de alguna ínsula y él es tan noble y tan liberal que me la ha prometido muchas y diversas veces yo dijo el del bosque con un canonicato quedaré satisfecho de mis servicios y ya me le tiene mandado mi amo y que tal debe ser dijo Sancho su amo de vuestra merced caballero eclesiástico y podrá ser esas mercedes a sus buenos escuderos pero el mío es meramente lego aunque yo me acuerdo cuando le querían aconsejar personas discretas aunque a mi parecer mal intencionadas que procurase ser arzobispo pero él no quiso sino ser emperador y yo estaba entonces temblando si le venía involuntad de ser de la iglesia por no hallarme suficiente de tener beneficios por ella porque le hago saber a vuestra merced que aunque parezco hombre soy una bestia para ser de la iglesia pues en verdad que lo hierra vuestra merced dijo el del bosque a causa de que los gobiernos insulanos no son todos de buena data algunos hay torcidos algunos pobres algunos malecónicos y finalmente el más erguido y bien dispuesto trae consigo una pesada carga de pensamientos y de incomodidades que pone sobre sus hombros el desechado que el cupo en suerte harto mejor será que los que profesamos esta maldita servidumbre nos retirásemos a nuestras casas y allí nos entretuviésemos en ejercicios más suaves como si dijésemos cazando o pescando que que escudero hay tan pobre en el mundo a quien le falte un rosín y un par de galgos o una caña de pescar con que entretenerse en su aldea a mí no me falta nada de eso respondió sancho verdad es que no tengo rosín pero tengo un asno que vale dos veces más que el caballo de mi amo mala pascua me dé dios y sea la primera que viniere si le tocara por él aunque me diesen cuatro fánigas de cebada encima aburlaba aburla tendrá vuestra merced el valor de mi rocío que rocío es el color de mi jumento pues galgos no me había de faltar habiendo los sobrados de mi pueblo y más que entonces es la casa más gustosa cuando se hace a costa ajena real y verdaderamente respondió el del bosque señor escudero que tengo propuesto y determinado de dejar estas borracheras estas borracherías de estos caballeros y retirarme a mi aldea y criar a mis hijitos que tengo tres como tres orientales perlas dos tengo yo dijo sancho que se puedan presentar al papa en persona especialmente una muchacha a quien crió para condesa si dios fuere servidor aunque a pesar de su madre y que edad tiene esa señora que se cría para condesa preguntó el del bosque quince años dos más o menos respondió sancho pero es tan grande como una lanza y tan fresca como una maña de abril una mañana de abril y tiene una fuerza de un ganapán partes honestas respondió el del bosque no solo para ser condesa sino para ser ninfa del verde bosque oh y de puta puta y que rejo debe tener en la bellaca a lo que respondió sancho algo moino ni ella es puta ni lo fue su madre ni lo será ninguna de las dos dios queriendo mientras yo viviere y háblese más comediadamente que para haberse criado vuestra merced entre caballeros andantes y que son la misma cortesana la misma cortesía no me parecen muy concentradas esas palabras oh que mal le atiende a vuestra merced replicó el del bosque de achaque de alabanza señor escudero como y no sabe que cuando algún caballero da una buena lanzada al toro en la plaza o cuando alguna persona hace alguna cosa bien hecha suele decir el vulgo oh y de puta puto y que bien que lo ha hecho y aquello que parece vituperrio en aquel término es alabanza notable y renegad vos señor de los hijos o hijas que no hacen obras que merezcan se le den a sus padres lores semejantes lean y relean el quijote una vida sin haber leído este libro es una vida coja rubén muñoz eraz vos juan jose lópez ávila juanjo lópez muzyka Gracias por ver el video.